Gracias por estar aquí, que se diviertan espero y yo le digo a los trovadores, ¡DROE! ¡DROE, compañero! ¡DROE! ¡DROE, compañero! ¡DROE, compañero! Vamos a hacer una cosa, y yo digo, compañero, un aplauso a Carlos Vargas, a tu vecino jombrero. Un momento, compañero, llegamos los trovadores, tan típicos en Colombia, como el sombrero y las flores. Pero primero quisiera, aquí me diante el mano, que me den un fuerte aplauso. El talento colombiano. Hago padre, con las palmas, yo no quiero repetir. Hago padre, con las palmas, aplausos, quiero pedir. Vamos a hacer una cosa, y con la troba, y lo mozo, un aplauso a las caritas, los artistas y coloso. Pero me digo una cosa, yo no quiero dar más largas, venga, vaca, compañero, venga, de Carlos Vargas, porque es que este es un homenaje, que la pasa es muy feliz, y es que ha sido de los grandes humoristas del país. ¡Aplausos para Carlos Vargas, yo no quiero, desde acá! Un aplauso para él, Carlos Vargas, por eso me digo algo, que en esto aquí no se escapa. Un aplauso a mi parcero, porque este es buena papa. A propósito, Carlos Vargas, yo le quiero preguntar, dígame en dónde dejó, hoy la papa celular, porque usted fue el inventor, la verdad no lo recrocho, usted me echó con la papa y yo ya voy en Aybonocho. ¡Aplausos para Carlos Vargas, yo no quiero, desde acá! ¡Apa! ¡Pam! ¡Pam! ¡Gatamos la ola! ¡La ola, la ola, la ola, la ola! ¡La ola, la ola, la ola! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Vaos! ¡Tres! ¡Pam! Yo me siento muy contento, y me siento muy feliz, en este gran homenaje, este humorista del país, por eso les cuento algo, y yo traigo con mi voz, porque el talento que hay, se lo debemos a Dios. Y yo le digo, que esta tarde aquí está, rodeado de tus amigos, que mi Dios me lo bendiga, le digo de corazón, porque si hablamos de amigos, usted es el campeón. No nos escuches tu brazo, cuando yo vengo a probar, yo me siento orgulloso, se lo quiero demostrar, un aplauso, Paco Rosso, se lo dice un rimador, felicitaciones parce, por ser un gran trovador. ¡Muchas gracias, mascarita, y la verdad no lo dudo, que es de todo corazón, que usted me da este saludo, usted también es un grande, usted es un grandioso artista, un aplauso para el señor, que es trovador y humorista. Yo me siento muy contento, 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 y aquí me viene a escuchar, hace que te compade, que yo me siento contento, aplausos para cargos, para cantar disfrutando este momento. Y todos lo disfrutamos, sobre todo este día, y lo hacemos con cariño, pues tenemos alegría, me gusta trobarme al pueblo, me gusta trobarme a ustedes, ahora pido un aplauso para ustedes, viejas de redes. ¡Vamos! ¡Vamos! Conozco, le digo algo, y yo tengo testimonio, una fuerza, estas familias, ya son lindos matrimonios.